¿Qué porcentaje de 40 es 0.30? Porcentaje es como decir, ¿qué parte de 40? O sea, 40 como un total sería, entonces al total siempre le vas a asignar 100%. Ahora, el otro número, como no tiene porcentaje, le colocamos debajo del que tampoco tiene porcentaje, que es 40. Acá no se sabe el porcentaje, así que x. Ahora, multiplicamos, primero así, 40 por x sería 40x, igual, ahora multiplicamos por acá, 0.30 por 100. Como 40 está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. ¿Cómo se multiplica esto? Primero imagínate que no hay puntos, si no hay puntos, 0 a este lado no vale nada, sería 30 por 100 sería 30. Como después del punto aquí hay dos números, cuentas desde acá, 1, 2 números también y acá viene el punto. Si hubieran 3 números, hubieras contado 1, 2, 3. Siempre que después del punto hayan puros ceros, ya no son necesarios colocar. Queda 30 y 40. Ah, ya, terminan en 0, genial. Cuando terminan en 0 se pueden simplificar. 3 y 4 ya no se pueden simplificar más, por eso ahí termina. No se simplifican más porque, por ejemplo, 4 tiene mitad, pero 3 no, entonces ahí termina. 5 ya no le tamanho. También comparem a la mitad. 5 ya no se limitan en 0,writing y no se limitan en 0,49 por 1敗. 6, 24 o 5 ya no se Told Sideo. Ya no importa cada una, están en 0,45 por 1, 55 por 1, 99 por 10. A partir de la nочь de 3. cần a la 30.